hola amigos espero se encuentren muy bien en este vídeo les voy a explicar cómo podemos trabajar con git desde atom en este vídeo les voy a explicar cómo podemos crear el repositorio cómo podemos añadir archivos al stage cómo podemos darle commit cómo podemos darle push pull entre muchas más opciones dependiendo de qué tan largo salga el vídeo puede que lo haga en uno o en dos partes listo entonces lo primero es he creado aquí una carpeta la cual vemos que no tiene absolutamente nada y esta va a ser la carpeta o el repositorio que va a empezar a trabajar lo primero que va a hacer es darle clic derecho new file para crear un archivo en este va a llamar index.html listo entonces ya vemos que esa carpeta tiene un archivo index.html nada del otro mundo que lo primero que voy a hacer voy a hacer que esta carpeta sea un repositorio git ya que actualmente no lo es porque sé que no lo es porque no tiene el archivo punto git cómo se crea se puede crear de muchas maneras se puede crear por consola el cual sería simplemente desde esta ruta abriríamos git bash yo lo hago de acá es como si estuviera en esta ruta aquí abro git bash pues les mostramos también obviamente lo que hace la interfaz contra lo que uno haría a nivel de código o al nivel de línea y aquí pondríamos git init le daríamos enter y así se empezaría a hacer a crear el repositorio o indicarle que esto hace un repositorio git entonces este comando es lo mismo que hacer desde atom entonces venimos aquí donde dice git git init y como Atom reconoce que esta carpeta no tiene o no ha sido inicializado como un repositorio git nos da la opción de crearlo entonces simplemente le damos clic aquí donde dice create repository le damos clic aquí él nos indica acá que en esta ruta es que va a ejecutar el comando git init donde o mejor dicho donde va a crear el punto git le damos aquí donde dice más init y aquí ya ha creado el archivo o la carpeta punto git que es lo mismo que ahora me ha ejecutado este comando listo perfecto ya en estos momentos este proyecto o esta carpeta ya es un repositorio git y vemos que en la parte inferior derecha vemos que ya se nos han presentado más opciones aquí esta opción se habilita es cuando vamos a atraer con las ramas cosa que más tarde explicaremos aquí es cuando vamos a atraer con el servidor en caso de que necesitemos hacer un fetch, un pull, un push, entre más aquí es para conectarnos con GitHub y esta opción lo que nos permite indicar es el estado de git actual en estos momentos él reconoce de que este proyecto o esa carpeta tiene un archivo tiene un cambio pero ese cambio todavía no se ha añadido al stage que sería cam recuerde estos son los cambios el stage son los cambios los cuales vamos a comitear después que se podría decir comitear como un confirmar entonces si yo necesitara agregar esto a la lista de cambios entonces le doy clic aquí donde dice el más damos doble clic y él ya lo agrega aquí al state ya que faltaría darle el commit entonces este doble clic que hice fue lo mismo que darle un add y el nombre del archivo para que lo pusiera acá en este momento ya lo tenemos aquí listo para pasar recuerden es diferente el este es cambios pendientes al stage porque voy a mostrarles si yo aquí en este momento hago otro cambio voy a poner html guardo vemos que sale aquí porque aquí cuando está en ese momento fue cuando creé el archivo pero ya aquí estoy modificando ese archivo pero yo podría obviamente también pasar ese cambio entonces le doy doble clic y aquí ya está la creación y la modificación del archivo entonces ya que tenemos esto aquí el siguiente paso sería darle el commit y aquí en la parte inferior vemos que aquí podemos poner el mensaje del commit entonces aquí le puedo poner por ejemplo un first message como el primer mensaje o el primer commit como quieran y lo seguido sería simplemente darle create commit que es básicamente como un commit y el mensaje como tal entonces lo hago aquí y en estos momentos entonces ya tenemos un cambio tenemos un commit en ese proyecto el cual futuramente podríamos ya subir un repositorio como lo haremos seguidamente listo entonces ya hemos visto cómo podemos inicializar el proyecto cómo podemos añadir archivos cómo podemos darle commit ahora les voy a explicar adicionalmente que aquí en la parte inferior ya vemos que sale que estamos sobre la rama master cosa que ahorita no salía porque hace el primer commit él ya reconoce de que estamos esa es como la primera línea es la master de aquí vemos que estamos sobre master ella nos da la opción de crear una nueva rama una rama alterna esa la rama la podríamos darle clic aquí para crearla adicionalmente si queremos cambiarnos de rama aquí en esta listica saldrían las ramas disponibles voy a decir que quiero cambiar de rama entonces para cambiar de rama primero debo crear una nueva rama para esa rama vengo aquí donde dice master pues aquí donde sale el iconito porque este nombre puede variar hay veces que llama master hay otras veces que llaman main o se llama strong entre muchas más entonces le doy clic aquí y luego new branch ahora él nos va a pedir el nombre de la nueva rama lo va a llamar new branch new branch arreglo y luego aquí donde dice new branch y ahora en estos momentos estoy parado sobre la rama new branch entonces ya vemos que tenemos master y tenemos new branch y new branch fue creado a partir de master ya en estos momentos estas dos ramas son independientes y como ven aquí al lado derecho vemos que no remote significa que no le hemos indicado cuál es el servidor o el origin eso lo haremos después ese origin es el que se encarga de decirle bueno tenemos un repositorio local pero ese repositorio local lo normal es que se conecte a un servidor ese servidor puede hacer que sea Github, GitLab, Bitbocker entre muchos más por eso un momento quiero mostrarle como lo básico trabajando así localmente en este momento ya tengo aquí mi rama new branch harry y en este puedo seguir trabajando en esta voy a ahorrarle esto y le voy a poner esta es la rama new branch le doy control s vemos que efectivamente tengo aquí los cambios pendientes por cometear le doy doble clic y aquí le digo se cambia el archivo index.html y como ven sale cometear pero en la rama new branch ¿por qué? porque estoy disparado sobre el new branch ese cambio que estoy haciendo no es sobre master sino sobre mi rama nueva entonces le doy clic aquí en commit to new branch harry lo doy clic ahí y listo ya quedó ya les quiero mostrar algo muy bacano entonces vemos que index.html en la rama new branch tiene esto pero si yo me cambio a la rama master que simplemente sería darle clic aquí aquí en la analística selecciona la rama nueva que quiera estar quiero estar sobre master y vemos como cambia porque efectivamente en la rama master index.html tenía aquí en el texto html pero si yo vuelvo pasar a new branch harry en new branch harry esta rama en este archivo tiene este texto ya vemos como de una forma muy fácil apt nos permite empezar a trabajar git de una forma fácil y simple porque ya vemos que es un repositorio hemos añadido archivos para el commit hemos dado commit hemos creado ramas ya nos hemos cambiado entre ramas ya que será lo siguiente hay muchas opciones ya si quería hacerle un push un pull un fetch pero para esto necesitamos conectar atom a github por ejemplo aunque se puede conectar a cualquier servidor pero lo normal es conectar a atom a github ya que básicamente github es el repositorio donde está el código fuente también de atom entonces su integración es muy fácil y esto lo haré en el siguiente vídeo ya que vemos que este vídeo llegó a los 10 minutos para no hacerlo muy largo y bueno eso es todo por este vídeo espero les sirva mucho cualquier duda inquietud la pueden dejarla acá en comentarios los invito a suscribirse al canal a seguirme en mis redes sociales y hasta una próxima a seguirme